Queridos conciudadanos, esta misión atravesará todo el cosmos con la esperanza de encontrar al fin respuesta a esta eterna pregunta. ¿Hay vida inteligente por ahí? Vamos a repasar los mandos. Pulgar derecho, avanzar. Pulgar izquierdo, parar. ¿Te enteras? Ya, ya. Pulgar derecho, avanzar. Pulgar izquierdo, parar. ¿Ahora lo ves? Ahora no. ¿Dónde se ha ido? Aquí está. ¡Hola! ¡Me había escondido! ¡Ah! Te falta un tornillo. Espabela, payaso, que ya no estás en el circo. Dar este salto de gigante a través del agujero espacial supone un gran riesgo y un gran peligro. ¿Y quién nos allanará este camino? Los únicos. Los valientes. ¡Los monos! ¡Qué fuerte! ¡Un momento histórico! Y aquí está, símbolo de la grandeza pasada y futura de nuestro país. ¡Un tercero! ¡Gracias, gracias! ¡Sí! ¡Al infinito ahí! ¡Más allá! ¡Ah! Eso tiene que doler. ¡Ah! ¡Espera! ¡Ah, no, no! ¡No, no, 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 no! ¿Cuánto combustible lleva en la mochila? ¡Qué guay! ¡Ah! ¡No, por aquí no! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Se avueltan atos! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Yo me mato! ¡Al lado! ¡Oh! ¡Ey! 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 ¡Mira! ¡Salvo la tele! ¡Ah! ¡Esto se apare! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Esto no mola nada! Es un payaso. ¡Yujú! ¿Por dónde se va el circo? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Para adentro!